¿Dónde están las Guardianas? ¿Dónde están los Guardianes? Bienvenidas y bienvenidos a los Guardianes del Metal Nacimos bajo la misma estrella Y quedamos por la misma razón Que nos guida, nos trae y nos llena De inmensa satisfacción Sobrenaturales Guardianes del Metal Como en un tanque imbatible Avanzamos contra la oposición De todos esos locos frustrados Que no entienden la revolución Sobrenaturales Guardianes del Metal No, no nos iremos, no, no desmayaremos jamás Ahora somos más No podrán nunca callar La voz del rey rock and roll Que resuena a través de los años Por algo sigue siendo el mejor No, no nos iremos, no, no desmayaremos No, no nos iremos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.